Me lo llevo al chocolatero, me lo llevo a Javier. Nos vamos a la cocina, hoy la cocina dulce. No te pongas así, hoy es dulce la cocina. ¿Cómo están trabajando acá en el switcher? ¿Todo bien? Sí, vamos transitando, entrando. Hola Marcos, estamos entrando al estudio central de Indigo Contenido. Ya está acá nuestro mini gym para entrar en calor, poner en movimiento el cuerpo. Así que prepárate, anda buscando la colchoneta debajo de la cama. Y ahora llegamos a la cocina con él, Javier. Mira qué lindo. Para hacer muffins, hoy vamos a hacer. Esto no se come, ¿no? No, son papeles, Erick, son los moldes. No, porque podría ser de azúcar. Proba uno, a ver qué tal. Dale, bueno, así que vamos a hacer muffins, qué lindo. Esto también está bueno para hacer con los chicos en casa. Nosotros tenemos dos cosas. Cuando nosotros tenemos el muffin sin decorar, se llama muffin. Cuando está decorado, se llama cupcake. Nosotros vamos a decorarlo. ¿Por qué cambia el nombre? Porque está decorado. Es una tendencia nueva ahora, algo que se usa ahora. A ver, muffin es el bizcochuelito. La magdalena. La magdalena. La que comprábamos antes. Muffin. Ah, dame un muffin sin decorar. Sí. Ahora, si ya es cupcake. Cupcake cuando es decorado. Pero mira, yo me entero recién. Le ponen crema, le ponen chocolates, confites. Todos saben, yo siempre me estoy enterando. Soy la última. Hoy vamos a hacer dos recetas. Vamos a hacer uno de vainilla, que le llaman princesitas a eso. Que lo vamos a rellenar con unos bombones de chocolate. ¿Adentro va a rellenar? Adentro del muffin va a ir. Ah, qué rico. Quedan riquísimos. Y vamos a hacer otro que es bien chocolatoso, pero utilizando una premezcla. Es mucho más rápido, más fácil, por si ustedes no quieren trabajar tanto. No. En 10 minutos tienen esos muffins ya hechos. Muy bien. Con la premezcla. Me encantó. Mira cómo me leyó. ¿Me leyó? ¿Me leyó? Empecemos entonces. Miren, acá tenemos los materiales. Son re poquitos materiales lo que vamos a usar. Como siempre, este es un batido de manteca. Vamos a colocar manteca. ¿Cómo me vas a ayudar hoy? Sí, o como la otra vez que me dijiste no. Sí, no me queda otra. Escucha, Javi, ¿batido de manteca? ¿Ya está batida esa manteca o hay que baterla? No, esta manteca está blanda. ¿Ven que yo trabajo con un batidor? Ah, sí, sí, sí. Y se desintegra. Qué lindo esto, Che. Sí. Unos individuales. Me encanta. ¿Hay muchos de estos? ¿Tenés o no? Tengo varios. Tengo de Marilyn también. ¿A vos te gusta? Sí, me encanta Marilyn Monroe. Bueno, la próxima te traigo un individual de Marilyn. ¿En serio? Sí. Buenísimo. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Sí, te lo llevo. Nada, mentira. Mira, manteca. Le vamos a agregar azúcar. Qué bueno. Bueno, así se hace si empieza a hacer un bizcochuelo. ¿Sí o no? No. ¿Cómo se empieza a hacer un bizcochuelo? Eso sería una torta de manteca. Eso quise decir, una torta. Ah, es otra cosa. El bizcochuelo va con seis huevos, ¿no? Bizcochuelo es huevo nomás. Huevo. Seis cucharadas de azúcar, seis de harina, esencia de vainilla y nada más. Ah, esto es torta. Así se empieza a hacer una torta, ¿verdad? Bárbaro. Esto es una torta de manteca. Lo bueno que tenemos acá, que esta preparación no se nos va a bajar como un bizcochuelo. Viste que a veces vos haces el bizcochuelo y metes al horno, abrís el horno y se baja. No has hecho. No, nunca abrí el horno. Cuando abrís el horno, se baja el bizcochuelo. Con esto no vamos a tener problemas, porque es una preparación pesada. Entonces tenemos la manteca con el azúcar, agregamos un poquito de esencia de vainilla. Sí. Bien. Y vamos a poner naranja con el cester. Me encanta. Bien. ¿Vos sabés cómo se usa esto? Se raya, con eso rayas. Sí, a ver cómo rayamos. No. Quiero verte. Pero mira vos, ¿quién me lo manda? A ver. No, hazlo vos. El que sabe, sabe. Es así. Ah, mira, qué bien. Genial. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar como para darles a la gente todo lo que tienen que tener en su casa? Y en un ratito seguimos mostrándole cómo se hace. Manteca, azúcar, harina, huevos y leche. Perfecto. Son los únicos materiales que vamos a usar. Perfecto. Se empieza así, lo vamos mezclando y después se le va agregando. En un ratito seguimos con él o me puedo quedar acá en la cocina. No, en un ratito me lo llevo o él se queda. Vamos todos. Vamos todos. Esto es fácil. ¿Cuánto tenemos que disponer? ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo se hace la preparación? En 20 minutos tenemos la preparación lista. 20 minutos. ¿Y después al horno? Y después al horno tenemos de 15 a 18 minutos más o menos. ¿15 a 18 minutos? Es muy poquito el tiempo. Y después un ratito más para la decoración. Decoramos en 5 minutos más. O sea, en media hora tenemos todos los muffines. Bien. ¿Qué es lo que hace chicos acá? ¿Pero qué se va a poner en invierno? No.